¿Te gustaría aprender cómo invitar a alguien a una reunión de Zoom que tú has creado? Este es el video que estabas esperando. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Juan Camilo Lobera y bienvenido y bienvenida al único canal donde nos formamos mentores, expertos y coaches para aprender a usar las herramientas tecnológicas para nuestra profesión. Así que vamos a irnos directamente al celular y en esta oportunidad pues vamos a irnos a la aplicación Zoom. Si no sabes de qué se trata, por aquí te dejo mi video de qué es Zoom y cómo funciona, pero por el momento vamos a aprender solo a invitar. Y vamos a darle aquí en el botoncito naranja donde dice nueva reunión y vamos a decirle iniciar una reunión. Bien, aquí pues ya la estamos creando. Si quiero habilitar la cámara pues fíjate aquí estoy en cámara, aquí estoy con el audio. Vamos a desactivar el audio simplemente para que no quede ahí el feedback. Ahora, ¿cómo invito a las personas? Es muy sencillo. Si te fijas en la parte de abajo dice participantes y en la parte de abajo dice invitar. Vamos a hacer clic ahí y nos despliega varias funciones. Normalmente lo que yo hago es elegir la última que dice copiar la dirección del sitio web. Y ahí ya tengo copiada la dirección. Entonces, si quiero invitar a alguien por WhatsApp, ejemplo, simplemente vengo aquí al chat, mantengo oprimido el dedito y le doy pegar y ya esa es la invitación. Si quiero hacerlo por correo electrónico, pues abro mi aplicación de correo electrónico y la envío aquí de una manera sencilla. Vamos a darle pegar y lo envío al correo que quieras. Si lo quiero invitar por Facebook, por donde sea. Ese es el link que vas a tener que compartirle a tus usuarios para que ellos puedan conectarse a la reunión. Si tienes alguna pregunta sobre Zoom, déjamela saber en los comentarios y recuerda que tengo una lista de reproducción con funciones avanzadas y básicas para que inicies si seas un experto en Zoom. Por aquí te la dejo. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de ruir.